La Casa de los Famosos ha estado en el ojo del huracán por los números en rojo en cuanto a audiencia, ya que a pesar de estar dentro de los programas más vistos en la televisión nacional, no logró subir del cuarto lugar. Eso sumado a las diferentes polémicas por los diferentes comportamientos de los famosos dentro de la casa. Han hecho que tengan consecuencias así como sanciones y hasta expulsiones del reality. Uno de los aspectos que ha hecho que los famosos se enfrenten entre sí ha sido por sus personalidades y manera de ver la vida y las cosas, haciendo que dentro de la casa se respire cierto ambiente de tensión. Julián Trujillo desde un inicio demostró sus roces con Karen Sevillano y la asegura a tal punto que ella lo llama Julián Trujillo por las diferentes estrategias que ha realizado para poder eliminar o nominar a aquellos del Team Infierno, ya que él hace parte del Team Galáctico. Pero debido a la más reciente nominación, la asegura quien estuvo en riesgo de ser eliminado Julián aprovechó el momento para poder decirle lo que pensaba de ella sin el respaldo de Karen Sevillano. Las palabras del actor lastimaron tanto a la creadora de contenido que la hizo llorar en medio del brunch previo a la gala de eliminación. Por supuesto, la creadora de contenido le comentó lo sucedido a sus más cercanos dentro de la casa. Esto desató la furia de Karen Sevillano, quien llegó a lanzar ciertos comentarios ofensivos en contra de Julián. Los televidentes no soportaron su aptitud a tal punto que estaban pidiendo la eliminación de la creadora de contenido. Pero por su parte, Cristina Hurtado dio pistas sobre lo que pasará con Karen Sevillano dentro de la casa, ya que una de las reglas de convivencia establecidas por el jefe es no hacer comentarios que generen faltas de respeto o burla. Dentro de lo mencionado por la creadora presentadora, parece que sí hay medidas para Karen Sevillano por sus comentarios hacia el actor.